Primero Conóceme, Después Corrígeme es un nuevo libro que acaba de publicar Guillermo Elberto Cieza Caruajulca en 2023, que ha causado un gran revuelo ya que muchos vendedores de internet han estado recomendando a sus listas de correo electrónico y en sus redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y hasta Telegram. Lo más probable es que hayas visto alguna de sus promociones y hayas venido hasta aquí en busca de información sobre opiniones, precio, comentarios, cómo funciona, dónde descargarlo, si es real o simplemente buscando una revisión honesta sobre Primero Conóceme, después corrígeme para ver un poco más en detalle de qué se trata este libro antes de comprarlo. Descubre el poder de la transformación personal con Primero Conóceme, después corrígeme de Guillermo Elberto Cieza Caruajulca. Este libro revolucionario te brinda las herramientas y estrategias necesarias para comprenderte a ti mismo, confrontar tus miedos y resistencias internas, y construir relaciones interpersonales más saludables y significativas. Si estás buscando un recurso completo y práctico para mejorar tu vida en todos los niveles, este libro es para ti. Conoce al autor, Guillermo Elberto Cieza Caruajulca es un reconocido coach de vida, escritor y orador motivacional con una larga trayectoria en el campo del desarrollo personal y el crecimiento espiritual. A través de su amplia experiencia en el coaching y la psicología positiva, Guillermo ha ayudado a innumerables personas a transformar sus vidas y alcanzar su máximo potencial. Su enfoque innovador y holístico se basa en la premisa de que el autoconocimiento es la base para el crecimiento y la transformación personal. Comprende tu verdadero yo. Uno de los aspectos clave del libro Primero Conóceme, después Corrígeme es la importancia del autoconocimiento. El autor te guiará en un profundo viaje de exploración interna, donde aprenderás a comprender tus patrones de pensamiento, emociones y comportamientos. Descubrirás tus creencias limitantes y cómo éstas influyen en tus decisiones y acciones. A través de ejercicios prácticos y reflexiones profundas, el autor te ayudará a identificar tus verdaderos valores, tus fortalezas y tus áreas de mejora. Confronta tus miedos y resistencias. El miedo y las resistencias internas son barreras que nos impiden alcanzar nuestro verdadero potencial. En Primero Conóceme, después Corrígeme, Guillermo Cieza Caruajulca te ayudará a enfrentar y confrontar esos miedos y resistencias que te han limitado en el pasado. Aprenderás a identificarlos, a comprender su origen y a desarrollar estrategias efectivas para superarlos. El autor te brinda herramientas prácticas y técnicas de coaching que te permitirán vencer tus miedos y resistencias, y avanzar hacia tus metas y sueños. Construye relaciones significativas. Las relaciones interpersonales son una parte fundamental de nuestra vida. Primero Conóceme, después Corrígeme te proporciona estrategias para mejorar tus habilidades de comunicación, autorregulación emocional y resolución de conflictos, lo que te permitirá construir relaciones más auténticas y satisfactorias. Aprenderás a establecer límites saludables, a desarrollar empatía y comprensión hacia los demás, y a construir conexiones más profundas y significativas. Desarrolla una mentalidad positiva. La mentalidad y la actitud que tenemos ante la vida son determinantes en nuestro bienestar y éxito. Guillermo Cieza Caruajulca te brinda herramientas para desarrollar una mentalidad positiva, optimista y resiliente. Aprenderás a cambiar tus patrones de pensamiento negativos, a cultivar la gratitud y la apreciación por la vida, y a adoptar una actitud proactiva y constructiva frente a los desafíos y adversidades. El autor te guiará en el proceso de transformar tus creencias limitantes en creencias potenciadoras, y te brindará estrategias para mantener una mentalidad positiva en todas las áreas de tu vida. Aplica los principios del coaching en tu vida. Primero conóceme, después corrígeme combina la sabiduría del coaching con las enseñanzas de la psicología positiva y la espiritualidad, brindándote un enfoque completo y holístico para mejorar tu vida en todos los aspectos. Aprenderás a aplicar los principios del coaching en tu vida cotidiana, a través de ejercicios prácticos, meditaciones y reflexiones profundas. El autor te brindará herramientas efectivas para que puedas implementar cambios duraderos en tu vida y alcanzar tus metas con éxito. Una oferta especial que no puedes dejar pasar. Si estás buscando una oportunidad para transformar tu vida, primero conóceme, después corrígeme te ofrece una oferta especial en su versión en PDF. Aprovecha esta oportunidad única para adquirir el libro a un precio especial y comenzar tu viaje de transformación personal. El libro te brinda un acompañamiento completo y práctico para que puedas aplicar las enseñanzas en tu vida cotidiana y obtener resultados tangibles. No dejes pasar esta oportunidad de mejora personal. Si aún tienes dudas sobre si primero conóceme, después corrígeme es el libro adecuado para ti, te invitamos a darle una oportunidad. Este libro te brinda una guía completa y práctica para mejorar tu vida en todos los aspectos, a través del autoconocimiento, la confrontación de tus miedos y resistencias, la construcción de relaciones significativas, el desarrollo de una mentalidad positiva y la aplicación de los principios del coaching en tu vida cotidiana. No pierdas la oportunidad de transformar tu vida y alcanzar tu máximo potencial. Como se ve en el sitio oficial y de sus correos electrónicos, se puede esperar muchas cosas muy buenas sobre este libro. Y como de costumbre con estas formas de recomendaciones, es que se promete mucho y te dan muy buenas razones por las que debes comprarlo. Nosotros siempre recomendamos que debes hacer tu investigación sobre cualquier producto que te interese comprar en internet, en específico este de Guillermo Alberto si es a Caruajulca. Entonces, ¿cuándo es el momento adecuado para comprarlo? En primer lugar, debes pensar si este libro es algo en lo que puedes invertir tu dinero y tiempo. Recuerda que cualquier inversión tanto en internet como fuera de internet debe requerir una completa claridad. No importa lo que el anuncio, amigo o familiar te recomienden, en todo momento trata de ver a través del revuelo que se ha creado para así tomar una sabia decisión basada en tus propias opiniones sobre el mismo. Por último, este video debe servir como un contenido del tipo revisión de primero con óceme, después corrígeme donde las personas interesadas puedan adquirir una mayor claridad antes de poder comprar el libro. En adición este video pudiese ser utilizado para compartir experiencias, opiniones y comentarios de usuarios del libro para el beneficio de todos. Si tienes algo que decir en relación con este libro o el creador en general no dudes en dejar tu comentario debajo de este video. De esta manera podremos ver de un vistazo lo que piensa la mayoría de los lectores del libro. En resumen, primero con óceme, después corrígeme de Guillermo Alberto Cieza Caruajulca es un libro poderoso y transformador que te brinda las herramientas y estrategias necesarias para mejorar tu vida en todos los aspectos. A través del autoconocimiento, la confrontación de tus miedos y resistencias, la construcción de relaciones significativas, el desarrollo de una mentalidad positiva y la aplicación de los principios del coaching, podrás transformar tu vida y alcanzar tus metas con éxito. Aprovecha la oferta especial en su versión en PDF y comienza tu viaje de transformación personal hoy mismo. No te arrepentirás. Antes de terminar este video, toma nota, para esa meta que tanto estás deseando alcanzar, te recomendamos que en adición a comprar este libro o cualquier otro en internet siempre debes de buscar herramientas adicionales para complementar tus conocimientos. Por ejemplo, pudieses buscar información adicional aquí en YouTube para poder complementar lo aprendido con Primero Conóceme, después corrígeme en adición a ponerte en contacto con Guillermo Alberto Cieza Caruajulca o su área de soporte para que puedas recibir una ayuda más personalizada. En caso de surgir dudas y así hacer que tu experiencia con Primero Conóceme, después corrígeme sea una aún más productiva para ti y alcanzar aún más rápido tus metas. Muchas gracias por tomar de tu tiempo en ver este video sobre Primero Conóceme, después corrígeme y así aprovechar estos consejos generales que te hemos compartido con mucho cariño. Una vez más muchas gracias por tomarte este tiempo y te deseamos el mejor de los éxitos en todo lo que te propongas.